La celebración de un servicio religioso se convirtió en la escena de un numeroso asesinato en Squirrel Hill, un barrio con fuerte presencia judía en Pittsburgh. Un hombre armado entró a una sinagoga y abrió fuego indiscriminadamente contra los presentes. Tras instar a reforzar la ley sobre la pena de muerte y defender el uso de armas en este tipo de casos, el presidente Donald Trump llamó a los estadounidenses a alzar su voz contra el odio, justo cuando el país se encuentra bajo tensión por los paquetes sospechosos dirigidos a líderes demócratas y otras personalidades. El vil antisemitismo lleno de odio debe ser condenado y confrontado en todas partes y en cualquier lugar donde aparezca. No debe haber tolerancia hacia esto o hacia ningún prejuicio y odio religioso o racial. El sospechoso fue detenido e identificado como Bob Bowers, de 46 años de edad. De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría expresado su disgusto a la comunidad judía a través de GAP, una red social conocida por ser utilizada entre usuarios con posturas ultraderechistas. Sin embargo, poco se sabe de él. Durante los próximos días y semanas nos enfocaremos en su vida, su casa, vehículos, redes sociales y sus últimos movimientos. El director de seguridad pública de Pittsburgh dijo que se llevará a cabo una investigación federal que se abordará como un crimen de odio, aunque por el momento no se sabe el motivo del ataque.